Bien, colegas, quien habla es vuestro colega que tuvo el honor de haber sido presidente de la CETUC y en el año 2005 logramos que se iniciara la homologación, pero se iniciara la homologación en base a la lucha que desarrollaron todas las bases del Perú, a excepción de dos o tres bases de la capital de la república. En ese entonces se plasmó la unidad de la docencia universitaria. Preocupado quien habla este año, no solamente este año, desde el año 2018, hemos venido realizando una serie de acciones para que se dé la unidad, colegas. Quien habla es de la base del Cusco. En esta ocasión estoy por dos razones. Primero porque mi secretario general de la base del Cusco me ha dado una credencial para que lo represente. Dos, porque los colegas del CEN de la CENTUC del colega Santos, en el mes de marzo, acordaron pedirme que los aceptoren con la experiencia que uno tiene. Estamos cumpliendo, colegas. Uno. Dos. En esta ocasión, colegas, hemos llegado al más alto nivel. Vale decir a la presidencia de la república. ¿Por qué? Porque en el mes nunca han querido saber nada de la CENTUC. Se conste que las dos oportunidades es por gestión de la CENTUC que preside el colega Santos. Primero en el mes de marzo, en el cual se establó una mesa de diálogo con el MES por primera vez. Se han tenido 15 sesiones de trabajo. Ya les he explicado en qué han terminado estas mesas de trabajo. En las mesas de trabajo hemos presentado un documento sobre la reactivación de la homologación con la debida fundamentación legal y técnica. Y se han dicho los del MES. Simplemente han ignorado, lo han hecho caso. Porque para ellos la homologación es un tema terminado, colegas. Segundo, colegas. Como el MES, en el mes de julio que ha presentado el proyecto de presupuesto, no ha considerado absolutamente nada para la docencia universitaria, nos hemos visto obligados a tener que declararnos en huelga indefinida. Porque dijeron ellos, ahora ya han perdido todo. Eso es falso, colegas. ¿Por qué? Porque nuevamente hemos tenido que recurrir a la presidencia de la República. La CENTUC presidida por el doctor, por el colega Teodomiro Santos. Yo me pregunto, colegas, ¿qué gestión ha hecho la Comisión o la FENDUF histórica? ¿Saben qué cosa ha hecho? Todos los días ha estado detrás del presidente de la Comisión de Educación del Congreso. Especialmente en relación a la gestión de grados y títulos. No, porque no le corresponde a la Comisión de Educación, desde el punto de vista económico, ver lo de la homologación. Colegas, lo que tiene que quedar bien en claro es lo siguiente. En la reunión que tuvimos con la presidenta de la República, hubo una cierta divergencia entre nuestros dos presidentes. Por una parte, la colega Graciela le hizo alcance de un proyecto de ley por el cual se tramitaba el proceso de homologación en base a 15.600. Que se lo dio también anteriormente al ministro de Economía. Y luego el colega Santos le entregó a la presidenta y al ministro de Economía un documento sobre una disposición complementaria. ¿Qué quiere decir esto, colegas? Que no se contraponían. Porque por una parte va el proceso de ese proyecto de ley en relación a la homologación. Y el otro era justamente para prever cualquier situación, colega, a fin de que el Congreso que está debatiendo el presupuesto tuviera que tratarlo. Entonces no había contraposición. La diferencia está en que ese proyecto que presentó la colega Graciela tiene que seguir su curso. Es más, inicialmente a ese proyecto le faltaba la sustentación técnica. Y ellos han optado en recurrir a algunos colegas para que tuvieran que cumplir con hacer la sustentación técnica. Entonces, colegas, la cosa está bien clara. Finalmente, colegas, aunque ustedes no crean, gracias a las gestiones que se han hecho al más alto nivel, es que lo hemos doblegado al ministro de Economía y Finanzas que no quería saber absolutamente nada. Esa es la verdad, colegas. Y si hubiera estado acá la presidenta de la República, que está ahorita en Estados Unidos, seguramente hubiera recibido hasta la docencia en Palacio. Porque esa decisión parte de la presidencia, gracias a la gestión que ha hecho la afentación presidida por el colega Teodomiro Santos. Colegas, eso debe quedar bien en claro. Gracias.